El pasado 28 de abril, el alcalde de Mulchen, Jorge Arribas, rindió cuenta pública de la gestión del municipio correspondiente al año 2016, ante un público que llenó la Casa de la Cultura de la Comuna. En la actividad, el jefe comunal mulchenino estuvo acompañado por el diputado Roberto Pobolete, los concejales de la comuna, directores municipales y de establecimientos educacionales, dirigentes sociales, entre otros. En la ocasión, el alcalde Jorge Arribas agradeció al público que llegó hasta el lugar y dijo estar contento por su interés en la gestión del municipio. Me alegra que les interese también escuchar lo que ha sido la gestión anual del periodo anterior, del año 2016, lo que ha sido la marcha de la municipalidad durante dicho año. Por supuesto hay que dar cuenta pública en virtud de lo que la ley señala y me alegra que ellos lo vengan a escuchar. Es difícil poder resumir en una cuenta pública, en una hora, un poco más, todo lo que se ha hecho, pero tratamos de hacer lo mejor posible de a través de cada una de estas obras señaladas, de los ejercicios que hemos realizado durante el periodo 2016, dar a conocer nuestra gestión. Creo que fuimos de la aceptación de la comunidad, lo agradeció con sus aplausos, los cuales por supuesto también me satisfacen y agradezco. Agradezco. Agradezco a todo el equipo municipal, al consejo municipal también, a las organizaciones comunitarias, a nuestros parlamentarios, autoridades que nos ayudan permanentemente, al FNDR, al intendente, al gobernador, a la subsecretaría de desarrollo regional, al Servio, que son quienes nos financian cada uno de los proyectos que nosotros tenemos. Porque en definitiva, y con ese poco dinero, beneficiamos estudiantes, beneficiamos organizaciones vecinales, fomentamos el deporte, le damos más vida a los años, a los adultos mayores, le damos alegría a la vida, le damos más cultura. Y en definitiva, estoy seguro que es una comuna hoy día un lugar mejor donde vivir y también es una comuna más feliz. Y esto es gracias al trabajo de todos, principalmente, por supuesto, de todo nuestro equipo municipal, a los que están ahora y a los que ya no están, como los que yo mostré, como Walter Cortés, como Marcelo Geldre, como un vecino, como Renato Rojas. Así que, gracias a su familia y gracias a todo el público presente y esperamos que esta cuenta pública haya sido sobrada. Por su parte, el diputado Roberto Poblete dijo ser afortunado de poder estar en esta actividad porque ha visto el cambio positivo de Mulchen gracias a la gestión del jefe comunal. Me siento muy afortunado de haber estado en esta cuenta pública porque yo he visto cómo, desde que está el alcalde Rivas, esta ciudad ha ido cambiando. Ha ido cambiando de una manera muy positiva. Yo siempre digo, este alcalde puso a Mulchen en el siglo XXI y ha ido progresando, no solamente en la infraestructura, sino que yo diría que en la mirada social y en el cariño que tienen las personas por su propio entorno y por su propia gente. El alcalde ha propiciado una serie de acciones y de actividades que van desde la celebración hasta la preocupación más sencilla, por ejemplo, por las mascotas, que nos cambia la mirada hacia el futuro de lo que es esta comunidad. En poco más de una hora, el alcalde mostró a la comunidad la labor que han realizado en los distintos departamentos del municipio y los servicios traspasados, los que trabajan a diario para beneficiar a la comunidad de Mulchen.